Alerta internacional. Urge cancelarle el pasaporte a Pancho Domínguez, el gobernador sinvergüenza de Querétaro. Ese que negó a su secretario particular, quien recibió una millonada de manos de Emilio Lozoya. Vean nada más cómo niega como Pedro a su secretario particular. Aquí Elmo, buscando los camillos, secretario privado. Bienvenidos al Nopal Times. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Alerta Internacional. Urge cancelarle el pasaporte a Pancho Domínguez, el gobernador tanza de Querétaro, antes de que huya del país. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy es un día histórico en donde Pancho Domínguez no solamente fue un sinvergüenza, un desvergonzado mentiroso que mintió al por mayor, escudándose un poco ahí con López Obrador, pidiéndole ayuda, ahí queriéndose ver muy bravucón el señor. Sin embargo, simplemente quedó evidenciado lo sinvergüenza que es haber mandado a su secretario particular a que recibiera esta millonada de dinero y que simplemente lo ha negado al por mayor. Ay, con su carita, el secretario particular muy noble, muy inocente, pero pues miren, haciéndole los mandados a este bribón, el gobernador de Querétaro, el que se dice que es el gobernador más honesto del estado, de todo el país. Háganme el santo favor. Prácticamente el infeliz negó a su secretario particular, lo corrió y dijo, nunca supe de eso. Prácticamente le echó toda la culpa al secretario particular, como siempre en apego de la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien era apodado el Chespirito, para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente. Y vean, es interesante, mi querida familia Nopal Times, algo que señalaba esta periodista de Excelsior, cómo en realidad Pancho Domínguez traía a Guillermo, su secretario particular, en realidad como no solamente un empleado del propio Congreso, un asistente, sino también hasta como un empleado doméstico. El que repisa el paquete es Rafael Jesús Carabeo, secretario técnico del senador José Luis Lavalle, y el que guarda los paquetes en las mochilas negras es Guillermo Gutiérrez, quien trabajaba con el senador Francisco Domínguez Servién. Sí trabajaban en el Senado de la República. Por otra parte, vean cómo se daba esta relación de uña y mugrismo. Cuando un jefe le pide hacer algo corrupto, niéguense, más vale que los despidan a que los metan al bote. ¿Por qué Guillermo hacía tantas cosas por Francisco Domínguez que hasta quehaceres domésticos hacía? Lo sé, porque una vez oí al ex senador regañarlo por una cama destendida. Háganme el santo favor, es muy digno todos los trabajos domésticos. Lo que es lamentable o lo que es reprobable como este bribón, hoy en día se atreve a negar que su secretario particular era o podía hacer todos esos negocios, recibir toda esa millonada de manos de Emilio Lozoya. ¿Para qué o por qué? Y más, siendo un secretario particular, sin duda era porque es el mandadero de Pancho Domínguez y al que hoy simplemente está corriendo un grave riesgo, incluso hasta que lo puedan mandar silenciar al mero estilo de los rufianes del pan. Pancho Céslinda y César Chespirito. Ahí están las fotografías en donde se ve cómo lo empinan. Incluso mencionan que Guillermo Gutiérrez Vadillo le sirvió desde el 2006 cuando se acercó, cuando era Pancho Domínguez candidato a diputado federal, después cuando fue candidato a presidente municipal le siguió apoyando, después cuando fue candidato a senador también le siguió apoyando ya como su eficiente y servicial colaborador. Incluso hasta se mudó con él a la Ciudad de México cuando Domínguez Servién se convirtió en senador de la República. De manera posterior se me hace muy muy interesante, señalan como premios nombrado secretario privado del mandatario. De hecho lo tuvieron que conseguir un título de licenciado para darle el cargo. Hoy cinco años después de haber escalado hasta la puerta contigua del gobernador, Memo Gutiérrez fue cesado por su jefe argumentando que nunca estuvo enterado de las andanzas de su fiel escudero. Y claro, como dice el librito, Domínguez Servién se puso a disposición de las autoridades para apoyar en cualquier investigación. Atrás quedaron los años de confianza entre Memo y Pancho. Hoy se trata de salvar el pellejo y eso Domínguez Servién es especialista. Pobre Chespirito, hoy veíamos casi con los ojos como Bambia este bribón diciendo que era una persona atacada, que era inocente. Vean el discurso tan sinvergüenza que hizo. En mi vida siempre quedo de la cara y hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una pajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado solo sus dichos que valen lo que su predige, nada. De manera perversa se quitó un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son univamia por varias razones. Vean, como dice que no tiene nada que temer, nada que ocultar. Qué buen actor es este bribón y tan cínico. Aquí daba una de sus razones que porque supuestamente es un gobernador muy popular, háganme el santo favor, vean todo este nivel de desvergüenza. Hay una intención política, no es cuestión legal. Atacan a un gobernador de posición bien calificado. Mienten, porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la auditoría exterior de la federación, ni de la Secretaría de la Función Pública Federal, ninguna. Y es el manejo del dinero público, de todo. Ah, supuestamente lo están atacando, es víctima. Hay que apoyarlo al pobrecito. Creo que López Obrador hoy fue muy condescendiente con él, al decir, ya le están dando sus reverendas arandeadas, ya se está escudando. Y como que por cuidar las formas políticas, pedía a López Obrador que ya no se le preguntara del tema. Pero los reporteros fueron insistentes. Me gustó cómo hicieron hoy un gran trabajo cuestionando, increpando a este bribón de Pancho Domínguez. Vean nada más cómo se dio esta situación. Gracias, gobernador. Secretarios, buenos días. Si me permiten, por favor, primero con el gobernador de Querétaro. Si bien dice que este es el único posicionamiento que va a fijar, tengo entendido que es en esta conferencia. Menciona en plural, no es lo ataca. Me ataca. ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador? Bueno, ¿quiénes lo atacan, gobernador? A ver, yo les propongo a ver, ¿no? Sí. El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara. Y también, según escuché, que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Incluso hasta por respeto, por urbanidad política, y va a haber tiempo para desahogar este tema. Además, corresponde a la Fiscalía aclararlo en su momento. Ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema, pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitir o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. Bueno, pues la mayoría manda. Pero a ver, ¿es que eso dice que no? Que no es desde el gobierno federal, el gobernador nos lo está refiriendo en este momento, que siente que lo ataca. Sabemos que hay la posibilidad, para que siga dando la cara y que limpia su nombre, o que nadie manche su nombre, ¿hay posibilidad de solicitud de licencia para separarse de su cargo, gobernador? ¿O desde su puesto, de su posición, estarían dependiendo su nombre, su honra, su prestigio, gobernador? ¿Dás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre. Ahí estuvo la respuesta, que no va a ser el único posicionamiento. Sí, es cierto, López Obrador, en esta ocasión, ahí con que le apoyó en lo personal, me habría gustado que le dijera, pasa adelante, responde por ti, por tus hechos. Se me hizo esa parte que, pues, uno podría entender que para que no se haga esta refusilata. Sin embargo, lo justo, lo importante de esto es que exista justicia, que si este bribón cometió fechorías, que responda por las consecuencias. Estaremos exigiendo, creo que van a estar saliendo muchos más videos, que es cuestión de días o semanas para que este bribón haga lo mismo que hizo Duarte, que señalaba hacia su pronunciamiento, que no tenía nada que esconder, que tenía la frente muy en alto. Y vean nada más, luego, luego, huyó como rata. Por eso creo que es importante que sí se le cancele el pasaporte antes de que nos cueste más mandarlo a traer desde el extranjero. Pero ustedes, ¿qué opinan de este tema? Mi querida familia Nopal Times, creen que fue muy traicionero, muy bajo Pancho Domínguez al darle la espalda a su prestanombres, a su persona de confianza, lo que sea, ¿qué opinan de que salga su ronco pecheruelo? No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días. Y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que el Universal o Chay Universal retó a López Obrador para que meta a Osorio Chong al bote. Ay, porque ustedes lo pidieron, hablaremos y daremos las espinosas razones porque este más que un medio serio terminó convirtiéndose en un medio pasquín. Así como lo escuchan. Alrededor del mundo, los medios de comunicación tradicionales son verdaderos contrapesos al poder debido a que son integrados por las personas más preparadas y profesionales. Gracias. Gracias.